Recibamos pues con un caluroso aplauso a nuestro Willy Chirino. Es verdad Gabriel, nosotros ya estamos perdiendo el colágeno en la piel. Ya hace frío, pero bueno, traes unas notas porque no quiero que se me quede a nadie sin agradecer. Y gratitud es lo que está en mi corazón en este momento. Gracias a tanta gente que ha tenido que ver con el hecho de yo estar parado frente a ustedes en esta mañana. Johnny Ventura, amigo entrañable, persona que yo estimo y respeto muchísimo. Tus palabras saliendo de tu boca son todavía más hermosas en mis oídos. Entonces, Lisette, como ella dijo, compañera amante por más de 34 años, que representan más de 100 en la vida de dos artistas. Es verdad, eso es verdad. Pero mi mejor consejera, criticona en el buen sentido de la palabra, en muchas ocasiones, en esos momentos que uno llega del estudio después de pasarse todo el día grabando. Estás grabando, llegas de madrugada a la casa con el disco debajo del brazo y pensando que tienes un masterpiece. Ella lo escucha detenidamente y me dice lo que piensa, que no necesariamente es lo que yo quiero oír. Y discutimos en ese momento. Y le digo, no, eso está perfecto. A la mañana siguiente, cuando lo escucho con oído fresco, en el 90% de los casos está correcto. Tiene buena guataca la rubia. Bueno, adiós y a la vida por haberme permitido vivir de lo que yo amo, que es el privilegio más grande que puede tener un ser humano. Vivir de lo que yo amo, que es la música. Gracias a la academia por este reconocimiento tan extraordinario. Gracias. Sobre todo a Gabriel Avaroa, que cuando... ¿Dónde está Gabriel? Cuando me llamó en la mañana, hace unos meses, para comunicarme la buena noticia, lo noté feliz de decirlo. No estaba informándome de algo. Lo estaba compartiendo conmigo un momento de alegría. Gracias, Gabriel. Gracias a mis hijos. Aquí está uno de ellos. Tengo seis. Y aquí está Alana, mi hija número cinco, que nos acompaña hoy. Gracias, mi amor. Porque de ellos he aprendido muchísimo también. Gracias a los maestros que a través de su música nos han inspirado muchísimo. Que fuera de ellos, que fuera de mí, sin Benny Moret, sin Tito Puente, sin Celia Cruz, sin los Beatles, que tanto nos han inspirado para crear mi propia música, mi propio estilo. Gracias a todos aquellos que me dieron la mano en el camino, que fueron muchos. Yo he sido muy afortunado. He tenido a tanta gente que me ha ayudado en esta trayectoria de más de 40 años. Sobre todo a Guillermo Alvarez, que en paz descanse. Que muchos de ustedes conocen como un gran comediante que fue, pero pocos saben de su gran talento como productor, sobre todo en la década de los 50, de los 60, de los 70. Cuando lanzó la carrera de Elena Burke, de Ronaldo la serie, del gran combo de Puerto Rico y de grandes otros artistas. Mis primeros discos surgieron a través de Gema, su sello disquero. Y él fue mi padrino musical. Y a otros, TH Records, Tony Moreno, que también se nos fue. Y de mi familia, de Sony, donde estuve más de 15 años. Y que ayudaron y aportaron muchísimo al desarrollo de mi carrera. Bueno, gracias finalmente a los seguidores de mi música, a los que han comprado mis discos, a los que bailan mis canciones, que las tocan en sus bailes, en sus fiestas, en sus bodas, en sus bautizos, en sus fiestas de fin de año. Que la gozan, que la disfrutan, porque para eso es que la hice yo. Y sobre todo, por encima de todo, gracias a aquellos que han pagado un precio por escucharla. La mayor parte de mis seguidores viven en la isla de Cuba. Y muchos de ellos han sufrido las consecuencias de escucharme, mi cabrón. Y han recibido encarcelamiento, golpizas, represiones por escuchar mis temas. Y para ellos es que va este agradecimiento por encima de cualquier otra cosa. Hoy me siento un hombre bendecido por Dios. Y dar gracias a la vida y a la academia por haberme otorgado este reconocimiento que considero el más importante de mi carrera.